¡Ganadora de la edición del año pasado! Hoy la tenemos alentando con una barra brava. ¿Cómo estás, Vale? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien, por suerte? ¿Cómo estás viendo la fiesta? Todo bien, vine acá acompañada a mi papá a correr los 10 kilómetros para poder empezar de nuevo. Estuve lesionada un par de meses, así que bueno, para motivarme un poco. Estoy feliz de estar acá, mucha gente corriendo, muy lindo clima. La verdad que no me esperaba este evento así. Creo que es uno de los mejores que he estado del país. La verdad que me gustó mucho, muy buena onda la gente, así que nada, vuelvo a repetir, feliz de estar acá. Contame una infidencia, compañero complicado de habitación, si te toca o no. Es bastante jodido, Mariano, sí. No, no, es... Colo, me está diciendo Luis que roncás mucho, ¿puede ser, no? No, yo no, yo nunca me escuché, así que no, creo que no. No, la verdad, una persona muy tranquila, Mariano. Hacés declaraciones tuyas, que no hablés de mí. ¿Qué preguntaban de vos? La verdad, muy tranquilo, Mariano. Llevamos muy bien, nos conocemos hace años. Siempre soñamos con este sueño de estar en un juego olímpico y más de poder ir juntos, así que la verdad, un placer. La verdad que muy contento por la maratón esta, es la primera vez que corro acá en Mar del Plata. Acompañé a mi señora para anotarla y seguí, salí corriendo. La verdad que muy lindo, muy contento por toda la gente que hay acá. Siempre salgo a correr para mis preparativos de palera, pero estábamos... Es la primera vez que corro a los 21, la verdad que me sentí muy contento y muy cómodo, la verdad que me sentí bien. Sí, está funcionando la verdad que muy bien. Bueno, estamos terminando la primera parte de la jornada y ahora se vienen los 10, así que bien, contentos. Viviéndolo todo con mucho orden, mucha emoción, así que bien, contentos. Muchas gracias, estoy muy contento. Primera vez que estaba corriendo por Mar del Plata y ganar esta carrera tan importante me llena de orgullo. Y bueno, ahora a disfrutar a full con la familia. ¿Cómo es la previa desde la planificación, ya que es tu primera vez? Es algo muy duro, no solo de mi parte, sino que involucra a toda mi familia, que me bancó, que se bancó. Que dormimos separados con mi esposa para que mi nene pueda descansar bien y yo también. Muchos días comiendo pasta. Bueno, todo un esfuerzo personal, sin grandes apoyos, pero trabajando a conciencia para tratar de ganar esta maratón. Porque vine a ganar, es la verdad, por más de los duros rivales que tenía. Y bueno, me tenía mucha confianza de entrada y la verdad que cuando uno se tiene fe, bueno, se dan resultados como este. Representante olímpica en Londres y actual ganadora de la maratón Ciudad de Mar del Plata, Karina Neipan. Bueno, bienvenida, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. La verdad que vinimos a correr este maratón, nos habían recomendado mucho, como dije. Nos dijeron que era una carrera muy linda. Así que bueno, este año quisimos cerrar el año con esto y la verdad que no nos arrepentimos porque la verdad que es un maratón muy lindo. ¿La organización, el circuito? Mira, la organización excelente. La verdad que la hidratación, los puestos de fruta, las calles muy bien señalizadas, todo. Así que la verdad que felicitar a la organización, a Leo Malgor, porque la verdad que es una carrera hermosa. Y bueno, muy lindo todo. Con su nuevo sistema de pintura Standox, el taller Tabolaro Premium te devuelve el alma al cuerpo. Talcahuano 1736 483 3100 IPEF, Mar del Plata. Carreras con amplia salida laboral, especializaciones, cursos y congresos.